Música 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 Hay un foto Música Música Así ya vinieron Estamos en la playa de El Salvador, es broma, estamos en la playa de Perú, Lima, la playa se llama Venecia, es una playa, ah no, si hay bastante. Allá podemos ver unas gaviotas y unas garzas, hay una araña, hay un pájaro picudo, está en el mar, mira, en la playa, la arena. Una gaviotas de ahí. Y ya está. la corriente ahí no, acá vemos nada más allá no más o menos por acá ¿por acá? claro ahí todavía no hay uno acá entonces está por acá por acá vamos a ver nada tío está guay mira casi ahí 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 Voy a hablar aquí. Me fruto, chici uno. Me fruto, chico. Buenas tardes, grabaciones. Ahí te veo Nos lleva el agua hacia adentro Si tan solamente hiciera un calor Al día del sol O sea O sea Es un caldo Sí, sí, sí. Estos son los pulmuyis Hay unas pocas De este animalito se hace un rico ceviche Se saca la parte de atrás El caparazón Y también se saca una parte de acá Se ha empapado el lente creo A ver vamos a limpiar Bueno ahora si Bueno vamos a continuar Estamos tratando de agarrar muy muy No se acuerdan No se acuerdan No se acuerdan Ahí tienes que meterte Seguir por abajo No se acuerdan 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 No se acuerden No se acuerdan No se acuerdan pero ahí viene por poquito señores casi yo estaba tratando de ir para allá pero de pronto apareció un un goleaje parece que llega hasta por acá y 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